Con mucho tiempo de anticipación, la Asociación de Desarrollo y el Comité Organizador están en los preparativos para la cuarta edición de la MTV de Repunta en Pérez Celedón. La competencia será el 27 de noviembre a las 8 y media de la mañana, saliendo a la Plaza de Deportes de la localidad. Habrá dos recorridos, el largo de 35 kilómetros y el corto de 25 kilómetros. Francisco Jiménez, del Comité Organizador, indicó que esperan a una gran cantidad de competidores. Nosotros, como les repito, ya tenemos tres ediciones, ya nosotros somos una recreativa formada. El año anterior nos llegaron casi 400 competidores en ese momento. Nosotros en este momento tenemos categoría tanto competitiva como recreativa. Para la categoría competitiva tenemos cuatro diferentes categorías. Tenemos élite, máster A, máster B y femenino. Para cada uno va a haber una premiación de 60 mil, 40 mil y 20 mil para el primero, segundo y tercer lugar. Las inscripciones las pueden realizar prácticamente en todos los ciclos de Pérez Celedón. Tenemos alrededor de 10 ciclos aquí en Pérez Celedón que nos colaboran con las inscripciones. Desde ya, quienes lo deseen se pueden inscribir y podrán recibir la camiseta oficial. Para la inscripción no, para la inscripción tenemos la fecha abierta, inclusive el día del evento. Si así lo desean, si les aconsejo darse la inscripción lo antes posible. Estamos dando una camiseta como esta que yo ando puesta en este momento para los primeros 350 inscritos. El costo de la inscripción son 7 mil colones. Este costo incluye participar en más de 50 premios muy atractivos, incluyendo una bicicleta de alta gama, incluyendo también una pantalla LED. Tenemos premios en los principales hoteles, o sea, tenemos premios muy, muy atractivos para el evento. Para los ciclistas se brindará asistencia. Nosotros nos hemos caracterizado por eso, vamos a tener una asistencia de frutas y hidratantes. Nosotros tenemos al menos tres puestos por cada una de las rutas. Tenemos dos rutas, la ruta larga tenemos 35 kilómetros, la ruta corta 25 kilómetros. En cada una de esas vamos a tener la asistencia de vida y además al final incluye el almuerzo también. Los organizadores esperan que muchas personas lleguen. Esta carrera forma parte de las actividades de las fiestas cívicas de Repunta. ¡Gracias!